¡Hola gente de YouTube! Soy SailorPikachu17 Y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Final Fantasy X HD Remastered El último día habíamos continuado nuestro ascenso aquí por el monte Gagaset Hemos llegado a esta especie de descanso de la montaña Y nos hemos encontrado una vez más con Seymour Quien nos ha contado su plan Que quiere convertirse en el nuevo Sim para traer la muerte a Spira y liberar a todos de su dolor Y al hacer eso, bueno, pues liberar a Yech, el padre de Tidus Pues bueno, Tidus y Junior no han aceptado Hemos enfrentado una vez más a Seymour Casi nos ha reventado Si no fuera porque Yojimbo aquí nos ha salvado las papas Porque no había comprado al hermano de Oaka agua bendita Pues bueno, he regresado Y le he comprado A ver si aparece por aquí Pues bueno, aquí tenemos un buen poco de aguas benditas Que vamos a necesitar para más adelante Así que nada, vamos a continuar Y vamos a entrar ya al corazón del monte Gagaset Para atravesarlo y llegar a San Arcan ¿Qué es eso? Esos son la fe Oh A summoning Alguien está usando estas fechas Alguien está dibujando energía de todas ellas ¿Tienes muchos? ¿Quién wielda poder en esta escala? ¿Y qué podrían llamar? Hey, tú sabes algo, ¿no? ¡Splí los huevos! No miras a otros por conocimiento Este es tu viaje también Yuni podría morir, ¿sabes? No Aren's right ¿Ah? Este es nuestro... Este es mi historia Estamos de nuevo en San Arcan Mejor dicho Están arcan detidos Bueno, vamos a ver Que únicamente podemos movernos No hay menú Ni nada de nada Y esta creo que es la casa Por aquí no Esta creo que es la casa de Tidus Era el niño otra vez Bienvenidos a casa ¿Tienes un saludo? ¿Tienes un saludo? ¿Recuerdas de mí? Nos encontramos en Bevelle Uh, sí Pero no fue la primera vez que nos encontramos Yo conocí mucho de ti por un largo tiempo Un largo, largo tiempo Me siento que me conocí también ¿Dónde estamos? ¿Quiénes? Sulla ¿No reconocí tu prop dial 1? ¿Qué huy? ¿Qué habita de ti? 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 ¡Lurema! Wake up! ¿Un sueño? ¿Estás louco? No tengo tiempo para estar sueño ahora. Estás equivocada. No es que estás sueño. Estás sueño. ¿Huh? Espera un segundo. ¿Un sueño? ¿Un sueño? ¿Summoning? ¿Quieres decir sin? No, quiero decir este lugar. Un Xanarkand que nunca dorme. ¿Qué? Los sueños de la fecha sumonaron los recuerdos de la ciudad. Sumonaron todos los edificios, todos los que vivían allí. ¿Los? ¿Qué? ¿Están todos sueños? ¿Los? ¿Me, también? Sí, eres un sueño de la fecha. Tú, tu padre, tu madre, todos todos los sueños. Y si la fecha parla de sueños... ...todo desaparecerá. No. 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 ¿Qué si soy un sueño? Yo... ...yo me gusta estar aquí. Nosotros hemos estado sueños tan largo. Nosotros nos cansamos. ... ... ... ... ... ... Sin. Apo Villa... ... Ustedes son más de que solo sueños ahora. ¡Wake up! ¡Wake up, por favor! Solo un poco más, y tal vez... Tal vez tú eres el sueño que terminará nuestro sueño al final. Una persona que nunca existió. ¿Estás bien? ¡Oh, pfue! ¡Hey! ¡Estamos tan preocupados por ti! ¿Estás bien? ¡Yo... ¡Estoy bien! ¿Qué pasó? ¡Nos nada! ¡Yo me abrigé! ¡Yo estaba sueñando! ¡Hue! 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 Bien, estamos dentro de la montaña Sí, estamos en la caverna del monte Así que vamos a avanzar Como para volarte la puta cabeza Lo que nos acaban de contar Vamos a ver que estos bichos son un poquito más pros Ahora ataca Era obvio que iba a fallar Carga Se echita la defensa especial, muy bien Y este puede meter confusión Lulita, me le vas a meter piro más Más, por favor Ataca Bola de fuego Me encantaría tanto que no me confundas a Lulu Sale Waka Waka ¿Cómo mierda puedes fallar? Bueno, vamos con piro más más Otra vez para el bicho Estoy tan confuso que me... No, que hiero a mis amigos Gracias, por fin Bueno ¿Alguien va a mamar? ¿O no? Bueno, Tidus es retra y se quiere dañar a sí mismo A ver qué sabe aquí, Mari Y lo más divertido de todo es que no sé cuánto le queda a esta cosa Bueno, bye Waka Bye Tidus No me queda otra Junita Baja, Muto Porque si no vamos a estar aquí hasta pasado mañana con esta gente imbécil Bueno, de un piro más más Supongo que muere No Así que tienes huevos para atacarme Ya está Gracias, Baja Wuto Bueno, una UD para Junita Bomba de fuego Objetos Como estamos de pociones Vamos a gastarnos Un buen poco de hiper pociones Bueno, ultra pociones, perdón Juego equivocado Para que Junita vaya ahorrando un poco de PM Bueno, hay un punto de guardado Así que podría haberme ahorrado Pero no Tu grupo ataca primero A ver, que este bicho Espera No sé si le afecta a Freno No Bueno, este bicho tiene una habilidad para Kimari Que es Viento Albo Si mal no me equivoco Alma de Dragón Esto para curar va a venir bien Ah, no, Viento Blanco Bueno, Viento Albo es Bueno, es básicamente lo mismo Métele Mutis Eh, sí Resiste los ataques físicos Entonces tiene que venir Lulita Y meterle Vamos a chetarnos, Lulu A ver, voy a matar uno Y nada más, eh Porque Estos bichos tienen un huevo de vida Sigue metiendo Mutis Mierda Mierda se le fue Vamos a meterle Y él lo más más Vamos a que no le quito una mierda Ah, espera Creo que ya sé lo que tengo que hacer Eh, Kimari Rompe espíritu, por favor Ahí está Ahora, en teoría En teoría Tendríamos que quitarle más con Lulu Toma crítico Vamos con Rasho Bueno, ahora sí Esto sí Gravedad Bueno, gravedad No mato Quita un porcentaje de la vida Pero no mato Otro Rasho Mira, métele Mutis otra vez Si no jode Y ahora te voy a meter Piro Y no muere la mierda esta Viento blanco Se va a curar Que es cerdo Bueno Se cura una mierda Pero bueno Viento blanco Se vuelve a curar Bueno, ahora se curó más Lolita mata esta cosa Antes de que Tenga que empezar Todo otra vez En serio esta mierda No muere Fulgor Uy, eso sí va a doler Que venga alguien Que tenga Libra Ah, bueno Está todo que bueno Aprovecha Yuna Para curar Que hemos gastado Tu Turbo El último día Mira, aunque te cures Sí Aunque te cures Bueno, a ver Yunita aprovecha Para curar otra vez Ahí, poquito a poquito Bueno, creo que hubiera Tiro una cura más Ay, bueno Por fin Mama el flan este Bueno Otro que aparezca De él le voy a escapar ya Porque si es Se me va la vida aquí Peleándome con los flanes Formación Eh No Kimari Portidus ahí Tócame el punto De guardado Tidus Ahí está Bueno, aquí básicamente Hay que hacer Dos mini pruebas Para poder avanzar Así que voy a ir Por aquí primero Tu grupo Tu grupo Primero Un Béjimo Cuidado con el Béjimo Toma crítico Bueno, aunque no ocurre nada Yuna En teoría Eh El Béjimo No, el Béjimo no es Débil a ningún Elemento Toma Métanle al Béjimo Defensa Junita No Que Lulu Es cheta Y te dice Que no Béjimo Si es un Béjimo Común y corriente Ay Pensé que era Tidus Pues me da igual Porque meto críticos O si caso Para Lulu Mamo Lulu Si No importa Aquí Junita Tiene Lázaro Que además Le viene bien Porque va A cargar un poquito Más su turbo Y bueno Tu mamas A ver Del Béjimo También voy a pasar Porque son muy chetos UD es para todos Esfera de vigor Un pasito Para atrás Ahí está No Por ahí todavía No puedo ir Así que voy a tener Que tirar por aquí abajo Se me hace Que voy a tener Que escapar De esta gente Porque al menos Quiero Cruzar toda la caverna El día de hoy Tidus No me lo puedo creer Es acertado Me hace Supersónico No me confunde Muy bien Lulu Piro más Más al bicho Yuna Reza A ver Una A ver No Espera Que venga Waka Que más seguro Waka Como mierda Pues fallan En serio Dos veces seguidas Oh Yuna Está tan confusa Que se hiera Sí Se hiera A sí misma Se está Chetando La defensa Especial Otra vez Mátame Esta mierda Pero Pero que mierda Te pasa Hoy Waka Con fallar Ya está La cagada Es que cuando Yuna Se cura A sí misma Su turbo No sube Así que bueno Por lo menos Ahí Me como una bola De fuego Que me puede Matar No Quiero que le metas Niebla a esta mierda Así después te puedes ir Quiero que desaparezcas De mi vista Waka Yuna Vas a curar A Lulu No A Lulu No la tocas Auron Si puede chingar Me parecería bien Magia blanca otra vez Aunque gaste mucho PM Pero bueno Quiero que Yuna Tenga ya su Turbo cargado Cornada Bueno Auron Tiene ultra Autoposición Recordemos Pero más No vi cuánto le queda Y creo que voy a pasar Ya de los bichos Porque si no Este Se va a hacer Extensísimo esto Y como digo Acabar toda la caverna El día de hoy Kaisit Silencioso Eh Tidus Porque si me sale Un vejimo Que me ataque primero GG Maquinotas Chetotas Riku Me desarma ¿Cuál es la siguiente En atacar? Es esta Bueno Remedio Albert Electro shock Bueno De un electro más Muere ya Y Riku va a desarmar La última Y ya está Soy la fucker Si Es la fucker Aquí Con la de fénix Omni fénix Eso me parece muy bien Y ahora espejo Por ahí no puedo Vamos a ver Uf Aquí hay que meterse Bajo el agua Parece que tenemos Un trabajo Para hacer Si 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 Debe suceder En el agua Estamos Reliando En U3 Si Se Se Es Dangerous Pule Quick Sippy A ver No recuerdan Dos pruebas O como era la cosa Esta Espera Voy a cambiarle El arma A Tidus Si es una Rebrenda Mierda Esta Pero bueno Es lo que hay De enemigos Que aparezcan Voy a pasar Ya lo digo Porque no voy a perder Ni tiempo Aquí Vamos a ver Que pasa Por aquí Por aquí No creo que no puede Así que me voy a tirar Por el camino Principal Ya está Bichines Vamos a ver Al menos voy a hacer Un combate Granada Para todos Carga Mataremos A estas cosas Por lo menos Y ya Escaparemos Me lo vas a robar Fluido Vitalizante Está mudo No Me largo De aquí Esfelica De vigor Tu grupo Ataca Primero Bueno Al menos Vamos a A robar Todo lo que se pueda Piedra Agua Para evolucionar A Ivy A las pirañas Robarle a este Y pídense Esferita de vigor Vamos a ver Si era por aquí Sí Que esto lo tiene que hacer Huaca Primera prueba Del que haga set Dale con el balón De huaca A la esfera Que hay en el centro Vamos a ver Ahí No Pum Espera Ahora No le di No Espera A ver Tranquilitos Que esto es fácil Ahora ¿Pero por qué Core? No, no le doy Ah, es que esa mierda del centro Lo protege También Espera Espera Ahora Muy bien Bueno, digo yo Que la décima octava Tendría que darle Ahora no recuerdo Si era por el otro lado O esto se cortó No recuerdo si había algo por aquí Creo que nada Más que vichines Creo que estos pueden morir De una granada Bueno, un buen poco Murieron Eso sí Y Otra granada Ya está Soy la Faker Sí, rico Eres la Faker Esferitas Por aquí Por aquí había algo Bueno Volvamos ahora Me voy a tomar el palo Después de robarte Piedra de agua Que sí Que no hay Nada de nada Vamos Falta Mierda Falta poco para salir Decíamos que te robo Y escape Así me gusta Vamos Que falta poco Muy bien Bueno Ahora Si mal no recuerdo Hemos abierto otro camino Con esto Tu grupo ataca primero Me va a desarmar la máquina Tú le pegas Me tengo que cambiar la espada Así se Lo sé Ya está Con la de fénix Y ultra poción Espera Primero lo primero Te cambias esa espada De mierda Tóqueme el punto de guardado Y continuamos Voy a robarles Eso sí Fluido de vida Y Bye Vamos a ver Por aquí abajo Que coro No había Nada Más que bichines Uno Chu Panacea Y Bye O Chu Continuemos Más Más maquinotas Con estas Sí Mamaste Balonazo Y bueno Espera Que vamos a robar Para no gastar PM Ya está Ya está Esferitas Omni fénix Muy bien Bala de agua Penta sólida Ahora Otra vez Tengo que ir al agua Pero no recordaba Que tenía que ir dos veces al agua Pero Si me lo dicen Es por algo Supongo Espero que otra vez Voy a tener que equiparme la espada buena Bueno la espada buena No la espada que me sirve aquí en el agua Sí Pero creo que después de esto Ya está el punto de guardado final Para dejar la cueva Que ahí es donde lo voy a dejar el día de hoy Claro Este camino es más largo Ahora que recuerdo Pirañitas Bueno Decíamos que de granadas Pueden mamar Mamar en teoría Por supuesto Kamikaze Pum Que cerdas Son Las pirañitas Esferita de vigor Uy A ver aquí Cómo era esto Vamos a ver Segunda prueba del gagaset Apaga las Apaga a la vez Los interruptores ocultos En los tres agujeros Fíjate en el tamaño De los agujeros Elige al personaje Más adecuado Para pasar por cada uno Eh Riku Tú tienes que Por el verde Tidus Tú vas a ir Por el Por el azul Creo que así era esto O no O era Waka por el azul No recuerdo Y bueno Waka por el que queda Por donde más quieres ir Creo que ya está A ver Vamos a regresar Si los enemigos Lo permiten Por supuesto Ay que cerdos Nos dejan robar Bueno Me voy Nada para mí Vamos que pueden salir Sin un combate Más me cano Sus Madres Granada Mira que estamos Matemos Y granada Para ustedes Putos Ay que no mueren Uy lo envenenaron Una Waka No importa Ya está Si Por fin Puedo matar Si Ya era año Tidus Que mates Muy Bien Creo que ya estaba esto Si La espada Buena Tidus Porque si no Se me va a olvidar Que voy a pasar De ustedes Que no entienden Omnipoción Muy bien Y Bye Que si Que no me interesan Los peaches Después fuera de cámara Si tengo que levelear Leveleo Ya estoy Hasta las bolas De los bichos Aquí pasa algo A ver They'll be upon Us Soon She Has sent Fiends To test Our Summoner's Strength Who Is She Unalesca Lady Unalesca In Zanarkin She Awaits The Arrival Of The Strongest She Is Still Alive So much Like Micah And Seymour I see Lost your nerve No Nothing Frightened me now Braska Would be proud Then I must not let him down Bueno Recordemos que Yunalesca fue la primera Invocadora en derrotar A Sin Una cantidad Vario pinta De bichos Pero únicamente Voy a matar a este No Matemos a todos Que Valga Verga La vida Por supuesto La prueba Matar Para Waka No significa Nada No Está Cieguito Gracias Tidus Ultra Poción Muy bien Muy bien Toca el punto De guardado Si Pues bueno Como dijo Auron Nos está esperando Una prueba Nos ha enviado Un monstruo Muy cheto La Yunalesca Esta Pero Lo vamos a hacer El siguiente día Porque por hoy Ya hemos hecho bastante Así que nada Chicos Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy De Final Fantasy X HD Remaster Y el siguiente día Continuamos Así que nada Espero que les haya gustado Como siempre No olviden comentar Suscribirse Darle a like Y Seguidme en Twitter Adiós Y Y Gracias por ver el video.